Más información, ayer en El Salvador se logró la captura de cuatro hombres que transportaban droga en una lancha, entre ellos un guatemalteco. Para conocer los detalles sobre ellos, hacemos un enlace con Ileana Leiva, periodista de Hechos El Salvador. Muy buenas tardes, Ileana. ¿Me escuchas? Adelante. Un saludo, amigos de Noticiete en Guatemala. Contarles que la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil realizó una de las mayores incautaciones de droga este año, la cual fue recuperada por la Fuerza Naval. La droga estaba distribuida en 56 bultos que contenían 1.681 paquetes y que tras las pruebas de campo dieron positivo a cocaína y está valorada en más de 42 millones de dólares. Según la información policial, la droga había sido transportada desde Sudamérica desde la semana anterior en una embarcación especial, es decir, un semi-sumergible, el cual estaba equipado con motores de alta capacidad. Sin embargo, las autoridades policiales continúan la investigación para determinar el origen de la embarcación en la que se conducían cuatro personas. Una de ellas es José Neris Rodríguez Santos, de 25 años de edad, de nacionalidad guatemalteca, junto a los colombianos Robinson Solís, Luis Eduardo Cuero y Marciano Valencia. Los detenidos serán puestos a la orden de los tribunales correspondientes por el delito de tráfico ilícito de drogas, según el artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a la Droga. Con esta información volvemos al estudio.